Al cierre de un año difícil para los trabajadores, la celebración de un nuevo aniversario en la víspera del Natalicio del Apóstol deviene el reto y mayor compromiso. 2022 exigió un esfuerzo redoblado para lograr resultados sostenidos en medio de una recrudecida política norteamericana y una crisis económica mundial. Aún así, en la jornada de hoy se otorgó el sello 80 aniversario de la fundación de la CTC a cinco trabajadores destacados por sus altos resultados en la producción, los servicios, la docencia y la investigación. Además, se entregó el sello Héroes del Moncada a la empresa Astilleros Asticar Cienfuegos, un colectivo que contribuye de manera sobresaliente al auge económico de la provincia. Por la actitud emprendedora, el sobrecumplimiento de su labor y en las tareas políticas, sindicales y sociales en el territorio, se reconocieron a 12 colectivos laborales que destacan de manera integral. Al resumir la celebración, Maite Lleras Santana, secretaria general de la CTC en la provincia, llamó a la unidad la integración y el esfuerzo. Por eso, los exhortamos a realizar lo posible y hasta lo imposible para cumplir los planes de producción con eficiencia, alta productividad, el imprescindible y necesario ahorro. Contamos también con la voluntad de los innovadores y racionalizadores para mantener activos los equipos y dar respuesta efectiva a las limitaciones de piezas de repuesto, como lo han hecho hasta ahora. Al movimiento sindical al cual ustedes están afiliados, les corresponde sobre todo fortalecer el funcionamiento en sus estructuras, cumplir las tareas que les son inherentes y continuar materializando los acuerdos del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Danae Águila Gutiérrez, Noti Sur.